Música Estamos en el municipio de San Marcos y atrás de mí está la joya de esperanza y paz. Es un ícono, un aporte significativo y muy simbólico de parte de nuestro artista salvadoreño plástico, Fernando George. Fernando George cuando se suma a la campaña Nota Indigna, que es una iniciativa de UNICEF en El Salvador con diferentes otros aliados, instituciones y corporaciones en el país, decide que una de sus contribuciones mayores podría ser, trabajando con los niños y adolescentes de uno de los municipios más violentos del país, es indicarle a las personas cómo la combinación del arte, la cultura, elaborada y trabajada por los niños y adolescentes, constituye de por sí una lucha contra la violencia y la manera en que tratamos a los niños en el país. Música Bueno, esta obra se convierte en el monumento más importante que en San Marcos hemos erigido a la niñez y a la adolescencia, es decir, ser parte de esta obra lleva consigo todos esos elementos que pudieron impregnar esos niños y esas niñas que participaron, guiados por supuesto de la mano de este gran artista que es Fernando George, y se convierte como en una obra que es un ícono para nuestra ciudad, en términos de hacer énfasis en que los niños, las niñas pueden ver su municipio desde su corazón, pueden ver su municipio desde sus derechos. El mural lo llamamos joya de esperanza y de paz, ese mural, ese nombre lo construimos aportando todas las ideas, ya que en él reflejamos lo que nosotros esperamos de que dicho mural contribuya hacia la sociedad de San Marcos. Joya de esperanza y de paz, sus valores, y joya porque al principio San Marcos se llamaba cutacuzcat en náhuatl, que quiere decir joya al pie de la montaña. Mi experiencia en ese proyecto ha sido muy bonita porque he aprendido a convivir con los demás jóvenes de distintos centros escolares, he conocido sobre los murales, sobre la técnica del mosaico y sobre la técnica que utiliza Fernando George para dibujar. La idea de hacer el mural fue porque queríamos hacer esto con los jóvenes para que ellos se involucraran en el arte, en la no violencia de nota indigna, ¿no? Y la idea de hacer el mural fue propuesta por la Fundación Fernando George y fue acogida por UNICEF y dio como resultado un mural muy bello en el que está representada pues la comunidad, el león de San Marcos, el evangelista que con la Biblia bajo, abierta, representa la paz. Se representa también el cerro de San Marcos con el torogós, que es una ave representativa de la zona. La quema de toritos, que es muy representativa de la fiesta patronal de San Marcos y su quema de pólvora. La torre de la iglesia, que es muy representativa del municipio y la laboriosidad de las personas de San Marcos con la mujer trabajando. Me sentí muy bien porque me sentí que los jóvenes y las niñas de San Marcos estaban muy contentos de trabajar en ello y estaban muy entusiasmados con la idea. Tanto es así que la hicieron pues y la hicieron muy rápido y muy bonita. Les ha quedado muy bonita. La campaña Nota Indigna se suma como una campaña de movilización social y de comunicación para el desarrollo precisamente para fortalecer la base a través del conocimiento del por qué la violencia representa una significativa vulneración del derecho a la vida, al desarrollo integral, a la protección. Y esta campaña se combina con esfuerzos e intervenciones trabajando directamente en las escuelas con niñas, niños y adolescentes, los docentes y los padres de su familia también, en la creación y conformación de comités de prevención de violencia en las escuelas que empoderan a futuros líderes como son los niños y las niñas para que ellos puedan identificar cuáles son las causas de la violencia, pero más importante, cuáles son las soluciones trabajando conjuntamente ahí donde se da la violencia. Y una vez comprendamos este concepto del continuo de la violencia, es que verdaderamente podemos pasar a la acción y a la intervención, a la generación de acciones concretas que la gente pueda sentir en sus municipios y en sus comunidades. ¡Gracias!